Vicente Fernández es una leyenda de la música en México y llegó a los 79 años con música y el amor de sus nietos que lo sorprendieron cuando aún estaba en la cama. El cantante despertó alegre y abrazó a sus nietos además de que fue él quien les cantó. Los mariachis llegaron hasta la casa del charro de Wenditlan y lo acompañaron en la canción Arullo de Dios que además dedicó a sus hijos el potrilo agradece tener. Ese papá Alejandro Fernández compartió un vídeo con fotografías de él con sus padres Dios me regaló un gran padre. Felicidades mi viejo te amo. Este fin de semana se celebró el campeonato charro en el rancho de don Vicente. Los tres potrillos al que asistió el cantante y su esposa doña Cuquita además de su hijo Gerardo y algunos de sus nietos cinco objetos de uso cotidiano que están por desaparecer. Vicente Fernández Gómez es el nombre completo de él artista y es originario de Guadalajara, Jalisco. Chente es un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más queridos y famosos de México.